Amor de un uomo, guarda el corno y no va, amor de un uomo, nada la vida no va. Amor de un uomo, guarda el corno y no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va. Amor de un uomo, guarda el corno y no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va, amor de un uomo, nada la vida no va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!